El día de hoy, la nueva pistola de Mecha ha llegado O por decirlo de mejor manera, ha regresado Ya que existía desde la temporada 8 del capítulo 1 Y créanme que está igual de potente y divertida Así que de verdad les recomiendo que se queden hasta el final Ya que esta pistola de verdad pega unos tiros muy increíbles Y la puedes ocupar para moverte de una forma muy, muy, muy épica En este video aprenderán cómo ocuparla Y sobre todo, van a divertirse bastante No me rollo más, les recuerdo que si son nuevos en mi canal Se pueden suscribir con la campanita activada De esa manera no se pierden ninguno de mis videos Y obviamente dejan un poderoso like Que no se les olvide mis cracks Comenta ahora mismo que quieres que suba al canal Antes de que termine la temporada Porque prácticamente falta una semana exacta Te recuerdo que la forma más directa de apoyarme Es ocupando mi código ROTRICYT Cambiándole por un 3 a la hora de hacer tus compras De verdad te lo voy a agradecer muchísimo Les recuerdo que todo esto se saca primero de mi canal de Twitch Así que si quieres ver mis directos antes de que lo suba a Youtube No olvides seguirme por allá Primer link de la descripción Estoy casi seguro que la pistola Al ser tan común Podemos encontrarla esta en el suelo La verdad es que no estoy completamente seguro Pero se imaginan que esta sea Uy un rifle, estuvo cerca eh Bueno, bueno, bueno Déjame este cofre que yo debo de ganar esta partida Mi buga Lo lamento mucho Eliminado gente Comenzamos bastante bien la partida Me voy a llevar esto Y ojalá me salga la pistola pronto Porque de verdad La quiero ocupar Y bastante Ok, nada más las armas para comenzar Realmente creo que No podría estar saliendo mejor esto Y creo que acá abajo También podemos lootear un poquito de cofres Que nos están faltando Ok, escopeta azul Me late cacahuate Les prometo que pensé que era la pistola de Mechi Y ya me había ilusionado gente Pero bueno, me voy a llevar esto Así de esta manera Ok, enemigo a la vista Y se está escapando Uy, se escapó Treinta Vamos a por el gente Vamos a por el Vamos a por este tipo No voy a perder el tiempo Si lo eliminamos Genial Si no lo eliminamos Ni modo Ciento sesenta Eliminado Let's go baby Let's go Creo que había otro tipo en la casa Estoy casi seguro Diecisiete Vale, lo tenemos aquí abajo Y eliminado Lo siento brother Tenía que hacerlo Y además Quiero encontrar la pistola ya De verdad Ya me estoy poniendo nervioso De que no la encuentro en ningún lado Uy, está tocadísimo Uy, creo que la tiene Creo que la tiene señores No me lo puedo creer Qué jugada Vale, vale, vale No, no la tiene Crackeado Y eliminado Vale hermano Me voy a llevar tus cosas Si me lo permites Crackeado Veintiséis Let's go baby Let's go Y hasta el momento Nadie tiene la pistolita Increíble Crackeado este también Treinta white Ok Vale, me pego Max damage Con la escopeta Gente Ocho eliminaciones Veinticuatro En la partida Y nadie Tiene La pistola de mecha Hablando de pistolas De mecha Gente Si regresó Si regresó Se los prometo Pero simplemente No la encuentro En ningún lado Let's go Let's go Veintinueve Treinta Crackeado white Eliminado Gente Let's go baby Escopeta legendaria Pero no tiene la pistola Wey Un poco Crackeado Está perfecto Cien Estuvo medio cerca Pero a la lobby Mi hermano Catorce Eliminado Gente A casita Otro enemigo Gente A ver Es la partida De los enemigos Y nadie La tiene Impresionante Tremendas armas Que me estoy cargando Acabo de ver Esta pistolita Y te prometo Que pensé Que era la de mecha No Esto ya parece burla De fortnite Ok Treinta y seis Crackeado A un tiro Y eliminado Chicos No la tiene Wey Te prometo Que escuché Que alguien la tenía Tengo un enemigo Aquí peleándome Con una cosa De esas Treinta Vale Crackeado Eliminado Gente Y la pistola Río para no llorar Te lo prometo Uy Me faltó Oh No Cuarenta y ocho Todos salen volando Wey No más Y él la tiene No me lo puedo creer Él si la tiene Gente No Fortnite No me hagas esto Ey Él la tiene Lo siento hermano Tenía que hacerlo Tenía que hacerlo La tiene señores Pístola de mecha Let's go baby Let's go Ahora sí A disfrutar De lo que se viene Gente La tenemos En nuestras manos Por fin Chequense esto Let's go Está igual de bonita Como en el día Que la dejamos de ver Gente Ok Vamos a ver Si podemos hacer Unas cuantas eliminaciones Con esta cosa Wey Estaría bastante Bastante chido Ok Nice Let's go baby Ah caracas Que todavía tiene daño De caída Pero lo mandamos Completamente A dormir Me voy a llevar esto Si me lo permites crack Y ahora sí gente Vamos a ganar esta partida 100% Si no me equivoco chicos Hace como 50 al cuerpo Y 189 a la cabeza Por eso es que es bastante Bastante potente Vale Aquí tenemos a nuestra segunda víctima De la pistola 90% Let's go baby Eliminado chicos Let's go Que solo quedan 12 Se gana esta partida Me voy con la pistola Para pa 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 Algo muy chido De la pistola No sé si recuerdan Es que puede evitar El daño de caída Por completo Chequense esto Let's go Y por eso Es que es tan potente Esta pistolita Es hermosa gente Es hermosa Let's go Que épico Que épico Ahora lo mejor Obviamente Es cuando puedes llevarte Dos pistolas Que por ahora La verdad es que Solo hemos encontrado Uno en la partida Pero si te puedes llevar Dos pistolas En tu inventario Haces un combo Bastante épico Si logramos Encontrar otra Sería genial Lo dudo bastante Pero estaría chido Vale 69 Nice Me estoy acabando Mis balas de lanzagranadas Eso es algo importante Que hay que tener en cuenta 90 Crackeado Nice Oh Con cuidado Rotrex Solo nos queda uno Para ganar la partida Yo creo que si podemos Conseguir la victoria Vamos a bajar De aquí Por cualquier cosa Y donde estará El pana Lo tenemos No le falle la bala Es que está difícil De ocupar a veces 90 A pura pistola No me lo puedo creer Gente La nueva pistola De mecha Ha regresado Y está Más fuerte Que nunca Vamos Adiós Chau S